El libro de Romanos El apóstol está hablando de la sujeción a todas las autoridades Porque no hay autoridad sino de parte de Dios Y las que hay por Dios han sido establecidas Eso no significa que Dios aprueba todo lo que hace la autoridad ¿Me hago entender, queridos hermanos? Las autoridades pueden hacer las cosas bien o pueden hacer las cosas mal De todas y cada una de ellas darán cuenta Nosotros como padres también tenemos autoridad sobre nuestros hijos Pero eso no significa que Dios está de acuerdo en todas las decisiones que yo tomo Porque como representante de Él yo debo tratar de ser justo por medio de Jesucristo Entonces cuando la Escritura dice que debemos someternos a todas las autoridades superiores Porque no hay autoridad sino de parte de Dios Y las que hay por Dios han sido establecidas Dice de modo que quienes se oponen a la autoridad a lo establecido por Dios resisten Y esto es muy serio Esto es muy, muy serio y muy delicado hermano No conozco algún hijo que le haya ido bien en la vida Si ha deshonrado a sus padres Es imposible que a un hijo le vaya bien si deshonra a sus padres Todo hijo que honra a sus padres La Escritura le hace dos promesas Le irá bien y larga vida Y si usted ve hoy día Mucha gente muere En la etapa más hermosa de su vida que es la juventud Y un par de razones hay por eso Cuando nosotros somos desobedientes Nosotros nos sujetamos a nuestros padres porque los amamos Nos sujetamos a nuestros pastores Porque está establecido en su palabra y porque los amamos Y nosotros amamos su palabra Nunca, mi hermano querido, llegará a un lugar donde no se tenga que sujetar a alguien A cualquier lugar donde usted vaya O donde yo vaya Tengo que sujetarme a alguien Yo no me mando solo aquí Mi pastor es testigo que cada vez que voy a ir a alguna parte le informo Y si me olvidé de informarle le he pedido disculpas Porque él es mi cabeza Y aún estando en Chile a 10.000 kilómetros de distancia Permanentemente yo le informo a mi pastor lo que estoy haciendo Porque eso me da una cobertura, me protege No soy un llanero solitario No me mando solo Tengo a quien obedecer Tengo a quien sujetarme Y mientras más sujeto esté Independiente de lo que haga mi cabeza A mí me manda siempre Dios a sujetarme En términos de sujeción Nunca le habla al que tiene que sujetar Sino al que se tiene que sujetar A los amos no le dice Sometan a los esclavos Le dice a los esclavos Sométanse a sus amos No le dice Padre Sometan a sus hijos Hijos Sométanse a sus padres No le dice Al pastor Somete A los hermanos Le dice a los hermanos Someteos a vuestros pastores Eso es un principio bíblico Un principio de reino Nosotros no estamos aquí En el reino de Dios Para hacer Lo que nosotros queremos Lo que nosotros anhelamos Y lo que deseamos Porque ya teníamos Una vieja pasada Manera de vivir Donde hacíamos Lo que nos daba en gana Como dijo aquel cantante Muy conocido aquí En Nueva York Frank Sinatra My way A mi manera Y a nuestra manera Fue como nos iba Cuando el Señor Nos llamó a misericordia Y nos alcanzó Por su gracia Toda nuestra existencia Tuvo un giro Un cambio Empezamos a entender Empezamos a comprender Que el reino de Dios No funciona como el reino De los hombres En este reino Las cosas son Absolutamente distintas Dice la escritura Que el que quiera ser grande Se tiene que humillar El que quiera recibir Tiene que dar El que quiera ser perdonado Tiene que perdonar Es un reino Absolutamente distinto No tiene comparación No hay parangón No lo puede comparar Con nada Por eso se equivocan Aquellos que Que comparan A la iglesia Con una empresa La empresa Es una organización La iglesia Es un organismo Y funciona Y se reproduce Y aquí nos necesitamos Todos Los unos a los otros Amén 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 Estaba leyendo Estaba leyendo Hace muchos años Un libro Que lamentablemente Ya no está en existencia Si alguien lo tiene Le ruego Me permita fotocopiarlo Aunque sé que la fotocopia Si no está Si no está lo puedo fotocopiar Porque ya no existe Se llama A imagen de Dios Es un libro Del doctor Paul Brand Y el otro El otro Yo no me acuerdo Cómo se llama Y en ese libro Son dos médicos Que trabajaron En la India Con los leprosos Es un libro Espectacular Porque trata El cuerpo de Cristo Trata el cuerpo humano Te muestra Las habilidades Las capacidades Extraordinarias Que Dios puso En el cuerpo humano Por ejemplo Dice de esto Una de las características De la piel Es la elasticidad Fíjese Cuando una mujer Queda embarazada Se extiende ¿Cierto? Su 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 vientre Y luego Cuando ya empieza A amamantar Empieza a bajar de peso Vuelve a la normalidad O generalmente Vuelve a la normalidad ¿Verdad? Y es una capacidad Que tiene la piel De la elasticidad Y él relaciona eso También con el cuerpo De Cristo Porque el estirarse La piel Significa que está Protegiendo Al ser que está Desarrollando Y creciendo dentro De la misma manera Nosotros Como iglesia Como cuerpo De Cristo Deberíamos tener Esa habilidad Otra capacidad Que tiene la piel Es la impermeabilidad Porque si la piel No fuese impermeable Ducharnos Nos podríamos ahogar La piel Tiene Una capacidad De que usted Se golpea Se inflama Pero luego Se deshincha Vuelve a su posición Por eso que hay hermanos Que van siempre En la primera línea Al frente Los intercesores Siempre están Al frente Peleando Las batallas Para que Los dardos Del enemigo Los ataques Del enemigo No lleguen A los hermanos Más débiles Nosotros debemos Apreciar a esa gente Debemos orar Por estos guerreros Que están al frente Orando Intercediendo Clamando Gimiendo Delante del Señor Para que todos Esos ataques Del enemigo Que son feroces Si No lleguen A nuestros hermanos Más sencillos A los hermanos Que están creciendo En la fe O sea Habla de los huesos Habla de los cartílagos Mi hermano El cuerpo de Cristo Es algo tan extraordinario Yo quisiera Que el Señor Me revelara Por su espíritu La grandeza Como Dios ve La iglesia Para que dejemos De verla Como nosotros La vemos Nuestra visión Del cuerpo de Cristo Es muy limitada Por eso que Dios Nos de ojos Para ver Oídos para oír Y corazón Para entender Como funciona Este cuerpo Maravilloso Llamado La iglesia Pero por sobre todo Que Dios nos enseña A amar Lo que el ama Que es lo que Dios ama Entonces hemos estado Viendo una serie De compartimentos Alguna serie De enseñanzas Respecto del amor Hablamos del amor ¿Qué significaba Que Dios nos ame Y qué significa Que yo ame a Dios? Usted sabe Que nosotros amamos A Dios Porque Él nos amó A nosotros primero Hablamos del amor Hacia los discípulos Hablamos del amor En el servicio El domingo pasado Hablamos del amor Por los perdidos Hablamos del amor Por los necesitados Hablamos de la comunión Del amor No puede haber Coinonía Si primero no hay amor Si usted quita El amor Se pierde todo No tiene ningún sentido Una iglesia No tiene ningún sentido De existir Si no La gente Que está allí No se ama Somos absolutamente Distintivos Diferentes Por eso Tenemos que aprender A tener comunión Pero no solo Con los que nos caen bien No solo Los que se parecen A nosotros ¿Verdad? Es como los matrimonios ¿Se han dado cuenta Que al principio Son tan diferentes Y mientras van envejeciendo El papá y la mamá ¿Se parecen? ¿Se han dado cuenta? ¿No? Se parecen Entonces hablamos De la coinonía El domingo pasado Y luego hablamos De la obediencia A los mandamientos Del Señor Aprendimos Que tenemos Que servir Por amor Nuestro pastor Recién nos estaba hablando De las instancias Que tenemos Para servir La iglesia Tiene muchas instancias Muchas oportunidades Muchos espacios Donde usted puede servir Intercesión Visitación Consolidación Oración Consejería Haceo El altar Mire hermano Posibilidades Para servir a Dios Y a su prójimo Usted va a encontrar siempre Salomón dijo Que tiempo Y oportunidades Nos acontecen A todos Yo estoy Aprovechando Una oportunidad Que Dios me dio De estar con ustedes Para impartir Aquellas cosas Que Dios puso En mi corazón Entonces Fíjense Sigamos leyendo Saltémonos Al verso 5 Por lo cual Por lo cual Es necesario Estarles sujeto No solamente Por razón Del castigo Sino también Por causa De la conciencia Pues por esto Todos como ministros Como ministros Cada uno De nosotros Los que estamos aquí Porque todos Somos ministros De Dios Porque todos Ministramos A Dios Debemos hacerlo De la mejor manera Y la mejor manera De hacerlo Es a la manera De las escrituras Lo que Dios dice Luego dice Pagad a todos Lo que debéis Alguien dice amén No quedamos callados Al principio Debemos Pagarles A todos Aquellos A los cuales Nosotros Le debemos algo Sea un dólar Sea los impuestos Sea honra Al que tributo Tributo Al que impuesto Aunque no te guste ¿A cuánto le gusta Pagar impuestos? Levanten la mano A todos los que le gusta Pagar impuestos Su nombre Lo dice Impuesto No es algo Que a usted Y a mí Nos guste Es impuesto ¿Qué es lo que es Una imposición? Algo que usted No quiere hacer Pero está obligado A hacer Lo que tenemos Que orar después Es Señor Que con los impuestos Que nosotros Pagamos Se administren De la mejor manera Para el beneficio De la nación Y no se pierda En la corrupción Luego dice Al que respeto Respeto Al que honra Honra Y luego dice El 8 No No debáis Nada ¿A cuántos? A nadie Esto a mí me gusta De la palabra Del Señor ¿Ve que esto es práctico? No empiece a orar Señor Le tendré que pagar Al que le debo Porque ahí Nos volvemos Súper espirituales ¿Verdad? Señor Convénceme Dame un sueño Confírmamelo Con tres profetas Usted se ríe Pero son cosas sencillas Y que cuánta falta Nos hace Poner en práctica Mi hermano Si el policía Te hizo Una boleta Te dio un ticket No es porque El policía Ese día Amaneció Enojado contigo Alguna falta Cometimos ¿Verdad? Nadie dijo Amén ¿Ve? Somos todos Inocentes Dice 55 Pero vamos a 70 Hasta el diablo Se baja Cuando Del auto Cuando Cuando usted Excede la velocidad Yo me he sorprendido Andando a mayor velocidad Y de pronto Me entra un temor Mire Hace unos Unos 20 años atrás Yo iba a una carretera En una freeway Como se dice Dicen acá Con cuatro pastores Yo iba manejando Cinco de la madrugada Desde Córdoba A Mendoza Argentina Iba a No sé No sé cuántos serían Millas Pero iba 160 kilómetros por hora ¿Cuántas millas son? ¿100 millas? Cerca de 100 millas ¿Sabe por qué estoy vivo? Solamente por el propósito De Dios Una irresponsabilidad No solo conmigo Sino con otros Cuatro pastores Ellos nunca se enteraron A la velocidad Que yo iba Ellos iban Todos durmiendo Todos iban durmiendo Porque confiaban En que yo Lo iba a hacer bien Puse en riesgo La vida de ellos Y mi vida Fíjense Cinco de la madrugada Empieza a aclarar En una recta De esas rectas Que hay en Argentina Si alguien conoce Argentina Son interminables Y empezaba a amanecer Y de pronto Algo golpeó Al carro Yo iba Turmiendo Literalmente Y yo Siento el golpe Y me despierto Y doy A la velocidad Y dije ¿Qué hice? Estoy muerto Y abrí los ojos Y me di cuenta Que todavía Va conduciendo Y reduje la velocidad Me hice para el lado Me estacioné Mis compañeros Todos se despertaron Dijeron ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no Tranquilo No pasa nada Miré el auto Por todos lados Ningún golpe Nada ¿Usted cree que eso fue suerte? ¿O alguien? El ángel de Jehová Pero pregunto ¿Está bien lo que hice? ¿Está bien que yo Fuera a esa velocidad? La falta de cordura La insensatez Por querer llegar rápido Entonces me hice al lado Y dije ¿Saben qué? Estoy cansado Que alguien otro maneje Pero si no Hubiera sentido ese golpe Yo hubiera llegado Hasta el cielo A lo mejor Mi hermano Yo me acuerdo De eso hoy Y me da un temor Me da un temor Hoy Hasta el día de hoy Ellos nunca se enteraron Tal vez cuando vean Esta predicación Se van a enterar De verdad Ellos pusieron Su confianza En que yo estaba bien Porque a mí me gusta Conducir de noche Dice No debáis A nadie nada Si no Él Amaros Unos A otros Porque el que ama Al prójimo Ha cumplido La ley Porque no adulterarás No matarás No hurtarás No dirás falsos testimonios No codiciarás Y cualquier otro mandamiento En esta sentencia Se resume Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Yo no estaba amando A mis hermanos Porque los puse en riesgo Ni tampoco estaba amando Mi vida El amor No hace mal Al prójimo Ese día Le estaba haciendo daño A mi prójimo Así que el cumplimiento De la ley Es El amor Mi hermano Entendemos Que el Señor Jesús Les enseñó Muchísimas cosas A sus discípulos Verdades Fundamentales Para vivir Una vida plena En el reino Pero más allá De las palabras Jesús también Les enseñó Con el ejemplo Lo que ellos No podían entender Porque sus oídos Oían pesadamente Lo pudieron ver Lo pudieron ver con el ejemplo De hecho Le dicen los discípulos A Jesús Enséñanos a orar Cuando Le preguntan Le dicen Enséñanos a orar ¿En qué momento De la vida De Jesús Le dicen los discípulos Cuando ellos Vieron a Jesús Orar Nunca ellos Le habían dicho eso A Jesús Enséñanos a orar Ellos fueron Porque veían Al maestro Orar Por eso La mejor forma De enseñar Hermanos Aparte Por supuesto Del consejo De la palabra Es Con el poder Del ejemplo El poder De que nuestra Familia Nuestros hijos Nuestros hermanos En Cristo Puedan ver En nosotros Si yo soy Un permanente Irresponsable ¿Qué cree usted Que le estoy Transmitiendo A mi familia? Le estoy Transmitiendo Exactamente Lo mismo Mis queridos hermanos La predicación La enseñanza También es algo Espiritual Uno transmite Un espíritu Cuando uno habla Uno nota Cuando alguien Está triste Cuando alguien Está agotado Cuando alguien Está agobiado Uno lo percibe En el espíritu Uno percibe También en el espíritu Cuando algo Es espiritual Y cuando algo Es de orden Natural Entonces Jesús Les Mostró A los discípulos La forma Dice Que ustedes Se amen Miren como dice Jesús Yo quiero Que ustedes Se amen Como yo Los he amado Ese es el estándar De Dios De Dios Para el amor Esa es la medida Que tú y yo Mi querido hermano Que entre nosotros Los que están aquí Los que están en sus casas Los que están viendo A través de internet Aprendamos a amar Como Jesús Jesús nos ha amado Esa es la medida Que Dios nos pone Esta noche A todos y cada uno De nosotros No a la manera Que yo quiero No como a mí Me parece No si tú Me amas a mí La escritura dice Que tú y yo Debemos aprender A amarnos Como el Señor Nos ha amado Ese es el El anhelo De Dios Que usted y yo Nos aprendamos A amar El apóstol Pablo Dice que también Debemos aprender A soportarnos Los unos A los otros Porque hay momentos En que tenemos Que aprender A soportarnos Hay momentos En que amamos Por fe No, nadie Ha pasado por eso ¿Verdad? Pero creo que sí Todos hemos pasado Por eso Dice La primera carta El apóstol Juan Capítulo 3 Verso 14 El 18 ¿Cómo amamos A los hermanos? Vamos a ver ¿Cómo amamos O cómo debemos Amar a nuestros hermanos? Vamos a hablar Un poquito Entre nosotros ¿Sí? Nosotros sabemos Que hemos pasado De muerte a vida ¿En qué? Amamos A los hermanos ¿Cuántos dicen Amén? ¿Usted lo cree? Entonces Practiquémoslo Te voy a insistir En esto Mi querido hermano No es sencillo No es fácil Pero es posible Es renunciar A odiar Es renunciar A tener rencor Una vez Un pastor amigo Me dijo Mira Andrés Nadie te puede herir Si tú no se lo permites Es decir Las personas Pueden decir Muchas cosas De ti Pero depende De ti Si tú Las anidas En tu corazón Si tú Las guardas En tu corazón Porque si no Serían amores Interesados Cuando nosotros Nos enamoramos Creemos que De la persona Que nos estamos Enamorando Es igualita A nosotros Le gustan Las mismas cosas Solo que después Que estás casado Te das cuenta Que no son iguales Alguien dijo Por allí Que el amor Es ciego El matrimonio Te abre los ojos No somos iguales Somos distintos Somos diferentes Y por favor Tranquilos Los que se van a casar No estoy desalentándolo Para que no se casen Tranquilo Dice El que no ama A su hermano Permanece Para Dios Permanece En muerte Esto es serio Hermano No importa Cuanto salte Cuanto grite No importa Cuanto vocifere No importa Las capacidades Las habilidades Que tenga La escritura dice Que si no amamos A los hermanos Permanecemos En muerte Esto es muy Muy grave Porque nosotros Queremos manifestar La vida Entendamos una cosa Mi hermano Para esto Nadie es suficiente No se trata Del amor humano Se trata Del amor divino Que ha sido Que hemos sido Lleno de este amor divino No somos nosotros Es Cristo en nosotros La esperanza de gloria No somos nosotros No es nuestra habilidad No es tu capacidad No es mi capacidad Es Cristo en nosotros Es cuando nosotros Permitimos que Cristo Fluya a través de nosotros Que Él se imparta Como vida A nuestra vida Que Él se manifieste Con su grandeza A través de nuestra existencia No somos nosotros Yo no tengo La habilidad De amar A mi enemigo Es más Quisiera que se muriera Especialmente Los que nos han hecho daño Pero cuando nacimos De nuevo Dios nos dio Un corazón nuevo Un nombre nuevo Un espíritu nuevo Nos hizo nuevo Completamente Y es a través De ese Cristo Que vive Que habita Que reside En plenitud Dentro de nosotros El que se debe manifestar A través de nosotros Todo aquel El que aborrece a su hermano El que aborrece a su hermano Es homicida Ay Señor Esto es bravo Es serio ¿Verdad? ¿Usted cree que esto Lo dice la escritura O estoy leyendo Una versión equivocada? El que aborrece A su hermano Es homicida ¿Qué es un homicida? Uno que asesina a otro Y sabéis que ningún homicida Tiene vida eterna Permanente en él En esto hemos conocido El amor En que él puso Su vida Por nosotros También nosotros Debemos poner Nuestra vida Por los hermanos Esto suena utópico Pero es una demanda Del reino Y del rey Señor No sé cómo hacerlo Enséñame Pero el que tiene bienes En este mundo Y ve a su hermano Tener necesidad Y cierra su corazón Contra él su corazón ¿Cómo mora El amor de Dios En él? Otra vez Juan está hablando De cosas prácticas Si yo veo A mi hermano Necesitado Y no hago nada Por él ¿Cómo puedo decir Con tanta libertad Que amo a Dios? Es decir Yo puedo decirlo Puedo declararlo Pero que alguien me crea Es muy distinto Una señal Distintiva Del pueblo de Dios Es un pueblo único Distinto Diferente Si quiere ponerlo En términos de religión La única religión Que te enseña a amar Y demanda del amor Es el cristianismo Todas las demás Ninguna te habla De un Dios de amor Hijitos míos No amemos De palabra Ni de lengua Cuando Juan Escribe esto Es que habían hermanos Que amaban De palabra Y de lengua Habían Hermanos La iglesia naciente También había dificultades En la iglesia primitiva También habían No eran ángeles Que andaban volando No eran querubines Y serafines Eran seres humanos De carne y hueso Igual que usted y yo Habían peleas Intestinas Entre ellos Habían adversidad Habían dificultades Habían divisiones Habían disensiones Entonces los apóstoles Inspirados por el Espíritu Escriben estas cartas Para enseñar A la iglesia Para corregir Lo deficiente O sea No eran muy distintos De nosotros Queridos hermanos Y recuerden Las iglesias Eran perseguidas Eran azotadas Eran subyugadas Sometidas Ellos tendrían Que aprender Amarse Era una señal Característica De la iglesia primitiva En esto conocerá El mundo Que sois mi discípulo Si tuvierais amor Los unos por los otros Hijitos míos Esto lo escribió El hombre Que quería Que descendiera fuego Sobre un pueblo ¿Recuerdan? Señor ¿Quieres que Oremos para que Descienda fuego Y los queme A todo esto Que no te quieren recibir? Es el mismo Solo que han pasado Los años Y este hombre Ha sido procesado Ha sido tratado No amemos De palabra Ni de lengua Sino de hecho Y en verdad O sea Si tú y yo Decimos Amar a Dios Debemos cuidar De nuestros hermanos Debemos cuidarnos Los unos a los otros Debemos tener Actos De amor Hechos de amor Junto con las palabras ¿Qué significa Amar A los hermanos? Mi hermano Nosotros no sabemos Lo que es el amor Hasta que empezamos A entender Lo que Jesús Hizo por nosotros La mejor forma De entender El amor Es ver a Jesús Lo que él Realizó A favor De una humanidad Que estaba Perdida Pero esto No solamente Es la semana Santa Cuando vemos Las películas Viejas Que siempre son Las mismas películas ¿Se han dado cuenta Que para la semana Repiten las mismas películas? De la vida De Jesús Y nos emocionamos Cuando vimos No sé si ustedes Vieron la película La pasión de Jesús De Mel Gibson Mucha gente Yo fui al cine A ver esa película Hermano Salí conmocionado Yo vi mucha gente Ahí llorando Por lo que estaba viendo Por la escena Y mi hermano Ese actor Se quedó corto Con la película Porque es mucho Más terrible De lo que uno imagina Pero ¿Cuánto duró El impacto De la película? Lo que duró La película Hermano El único Que tiene El poder real De cambiar Nuestro corazón Se llama Dios El verso 18 Dice que el amor No está compuesto De palabras vacías Sino está En la manifestación De hechos De realidad De hechos Que se pueden notar Que se pueden pesar Que son medibles Usted lo puede ver Cuando alguien le dice Que lo ama Usted no quiere solamente Escuchar Las palabras De esa persona Sino que eso Vaya acompañado Con una acción Que manifieste Que lo que está diciendo Con su boca Lo está manifestando Con sus obras Porque el que te dice Que te ama Te cuidará Te protegerá Primero de Juan 4 Del 10 al 12 Vamos a leer Primero de Juan 4 Del 10 al 12 Dice En esto consiste En esto consiste El amor En que consiste El amor No en que nosotros Hayamos amado A Dios Sino que Él nos amó A nosotros Coma Pausa Y envió A su hijo En propiciación Por nuestros pecados Se da cuenta Que aquí están No solo de lengua No solo de palabras Sino en hechos Y en verdad Se da cuenta Que está ahí Mostrado Lo que Juan Describió antes No amemos De palabras Sino en hechos Y en verdad Ahora dice Juan En esto consiste El amor No en que nosotros Hayamos amado A Dios Sino que Él nos amó A nosotros Coma Y envió A su hijo En propiciación Por nuestros pecados Amados Coma Si Dios Nos ha amado Así De que manera Nos amó Dios Enviando a su hijo A morir Por nosotros Si Dios Nos amó Así Debemos También Nosotros Amarnos Unos a otros Si Dios Nos amó Así Así como Envió a su hijo De la misma Manera Dice Nosotros Debemos poner La vida Por nuestros hermanos Cubrirlo Protegerlo Mi hermano Que beneficio Tiene para usted Que beneficio Tiene para el reino Hablar mal de alguien Robarle la honra Robarle la dignidad A otros miembros Del cuerpo de Cristo Que beneficio Tiene para eso Para el pueblo De Dios Que beneficio Tiene que se junten Dos o tres personas Hablar mal De un cuarto Que no está ¿Tienes algo Con tu hermano? Hace un appointment Hace una cita Tómense un café Y vamos a arreglar Esta situación Entre los dos Vamos a resolver Esta situación Porque yo quiero Entrar A adorar Tranquilo Que cuando Levante mis manos Se cumpla Lo que dice Señor ¿Quién entrará En tu santuario Para adorar? El limpio de manos El puro de corazón El que no ha elevado Su corazón A cosas vanas Ni ha jurado Con engaño ¿Cómo yo puedo Entrar a adorar Al Señor Si he estado Hablando mal de ti? Yo quiero que mi ofrenda Mi adoración Suba delante de Dios Como un perfume Grato Como algo muy Dedicado para Dios Es darle valor A mi ofrenda Es darle valor A lo que estoy Entregándole a mi Dios Que lo estoy entregando De la mejor manera Con mis manos limpias Lo que me gané Con sacrificio Con las fuerzas Que Dios mismo me dio No quiero que esté Contaminado Con mentira Con engaño No quiero que esté Dañada mi ofrenda Con amargura Con rencor Con resentimiento Quiero que mi ofrenda Suba delante de Dios No se quede En el ofrendero Sino que se consuma La ofrenda Y que sea grata Delante de los ojos De Dios Amados Si Dios nos ha amado Así Debemos también Nosotros amarnos Unos a otros Nadie ha visto Jamás a Dios Si nos amamos Unos a otros Dios Permanece En nosotros Y su amor Se ha Perfeccionado En nosotros Mi hermano Esta noche Tienes una oportunidad Preciosa De practicar esto Tienes a alguien A tu lado Aprovecha De decirle Mi hermano Te amo Pero ahora Pero no solo De palabras No solo De palabras Sino en hechos Y en verdad Tú ves Que tu hermano Va para donde Tú vives Aprovecha Llevalo En tu auto Ten un momento De comunión Con él Llévalo Conversa Con él Detente Por ahí En un café Invítalo A un café En un drive-thru Comparte con él Un momento Vas a aprender A conocerlo Detrás de este púlpito Hay un hombre Que tiene sentimientos Emociones Detrás de cada ministro Del altar Hay alguien Un ser humano Que a veces También tiene momentos Difíciles Complejos Y se para aquí A ministrar Al corazón de Dios A veces con el corazón Roto Que alguien te diga Hermana Hermano He sentido de orar Por ti He estado orando Por ti Para que Dios Te fortalezca No sé lo que estás viviendo Pero déjame decirte Que he estado orando Por ti Tú sabes Lo que me bendice Eso a mí Cuando alguien Me dice Pastores Está orando Por ti O cuando pasas Y llegas Y ves a tus hermanos Que están ahí En los estacionamientos Cuidando Hermano Gracias por tu servicio Y cuando venga El invierno Con toda su nieve Y véase Sus hermanos Apaleando Que yo un día Apaleé solo Lo que estaba En la puerta Y quedé Como tres días Dolorido de los brazos Hermano Yo decía Bendito mis hermanos Que están allí Sacando Toda esa nieve Mi hermano querido Es vanidad Es ser altamente Vanidoso Hablar del amor Sin manifestar el amor Yo les puedo hablar Por semanas Por meses Del amor Y nunca manifestarles Mi amor Por ustedes Primera de Juan 5 Del 1 al 3 Yo sé Mis queridos hermanos Que todo esto Usted lo sabe El tema No es solo saberlo Sino Hacerlo Miren lo que dice Todo aquel Que cree Que Jesús Es el Cristo Es nacido De Dios Y todo aquel Que ama Al que engendró Ama también Al que ha sido Engendrado por él En esto Conocemos Que amamos A los hijos De Dios Cuando amamos A Dios Y guardamos Sus mandamientos Pues este Es el amor A Dios Este Es el amor A Dios ¿Cuál es el amor A Dios? Que guardemos Sus mandamientos Y sus mandamientos No son gravosos Por lo tanto Si Dios dice Que te tienes Que bautizar Me tengo Que bautizar Si Dios dice Que tienes Que obedecer Tengo Que obedecer Si Dios Dice Que tengo Que dar ¿Qué tengo Que hacer? Dar Si Dios Me dice Que tengo Que orar ¿Qué tengo Que hacer? Orar Si Dios Dice Que tengo Que ayunar Si Dios Dijo Que hay Que lavarnos Los pies Si Dios Dice Que tenemos Culto Los jueves Simple ¿No? Simple ¿No? Sencillo Sencillo Yo amo El evangelio Porque me gustan Las cosas sencillas Hay gente Que tiene Escusas Para todo Que cuando Llega Al cielo Va a decir ¿Y esto Era el cielo? Porque no está Conforme Con nada Mire Si el predicador Predica Largo Le gusta El púlpito Si predica Corto No se preparó Si es Delgado Está enfermo Si es gordo No hay una Si tiene Un auto Viejo No tiene Fe Si tiene Un auto Nuevo ¿Dónde Están Yendo A parar Nuestro Dinero Si Anda Con un Traje Viejo Tiene Mal gusto Si tiene Un traje Nuevo Es lo Que gasta El dinero O sea No hay Forma No hay Forma No hay Forma De darle El gusto Mire mi hermano Somos tan A veces No usted Estoy hablando A los que están Afuera Ustedes ya lo saben Nosotros a veces No estamos de acuerdo Ni con nosotros mismos ¿A alguien le pasa esto? Peleamos con nosotros mismos Nos enojamos Nos enojamos con nosotros mismos No vamos a andar peleando con otro Queridos varones Un consejo de un hombre Que Hemos estado con mi esposa 45 años juntos Hemos pasado más tiempo casados Que solteros Ustedes saben que yo conocí a mi esposa Cuando tenía 15 años Y yo era un viejo de 20 Y como hemos ido Creciendo y madurando juntos He aprendido mucho De cómo funciona una mujer Por favor varones Entiendan Las mujeres no funcionan Igual que los hombres Es una revelación Perdónenme hermano querido Un día A su mamá de esposa Le llegará un proceso De llamado La menopausia Que no es una nueva marca De mantequilla Por si acaso Usted se reirá Pero Las cosas que yo escucho Como pastor Cada vez que mi esposa Va al ginecólogo Yo voy con ella Y me siento Allí Y le pregunto Doctor ¿Y esto? Doctor ¿Por qué aquí? Doctor ¿Por qué allá? Doctor ¿Por qué le pasa esto? Doctor ¿Por qué le pasa esto otro? El doctor me mira Y dice Me interesa saber Lo que le pasa a mi esposa Nosotros conocimos A una mujer Que tenía como 32 años Y todos los días Estaba enferma de algo Todos los días Tenía diferentes dolores Diferentes afecciones Su esposo hermano Se gastó miles y miles Y miles de pesos Lo llevó Neurólogo Neurocirujano Cirujano Traumatólogo Diabetólogo Hepatólogo Y todos los ólogos Habido y por haber Y un doctor Anciano La miró Y le dijo Muchacha Te voy a hacer un examen Es un examen Y le dijo esto Tú tienes Menopausia precoz Con 32 años Hermanos en Cristo nuestro Nosotros teníamos reuniones De matrimonio En las casas Y siempre ella tenía Un dolor Y todos los sábados Nosotros teníamos Que orar por ella Porque siempre tenía Algo distinto Y nosotros decíamos Pero como es posible Que tenga tantas cosas Una sola persona Pero esa mujer vivía Con bochornos Mareos Le dolía la espalda Le dolía los ojos Le dolía las piernas Le dolía todo Y su esposo Llegó a pensar Que ella No lo amaba Pero era un problema químico Un desorden hormonal ¿Qué haces Frente a eso? Dijiste En las buenas Y en las malas En la salud Y en la enfermedad En la riqueza Y en la pobreza Porque como nuestro pastor Siempre lo vemos Cuando hace los matrimonios Que separen unos a otros Díganse los votos Lo que tú le estás prometiendo Y lo que ella Te está prometiendo Te casas con tus propias palabras El día que ese hombre Entendió Que lo que Ella tenía Era una enfermedad Entonces la cosa cambió Tuvo que aprender a amarla Y aceptarla Tal como era Es lindo Cuando uno se enamora Es hermoso Es un sentimiento Que a uno lo invade Hay gente que ni come Cuando está enamorado Después se come Todo lo que no se comió Antes de estar enamorado Pero Dice otra cosa Mi hermano Es un mandamiento Dice Maridos Maridos Amad A vuestras mujeres Punto Los mandamientos Del Señor No son gravosos No podemos decir Que amamos A los hijos de Dios Si no guardamos Los mandamientos de Dios No puedes No podemos amar Solo aquellos Que nos caen bien Debemos especialmente Amar aquellos Con los que La relación Es más difícil Pero vuelvo a insistir Ninguno de nosotros Podemos hacerlo Por nosotros mismos Necesitamos a Dios Debemos tomarnos De la verdad de Dios Y practicarla El próximo sábado Nos vamos a Lavar los pies Que hermoso sería Que buscaras Alguna persona Con la que te ha acostado Con la que has tenido Una relación difícil Lo busque Le diga Mi hermano Ven Yo te quiero Lo esperes allí Yo te quiero Lavar los pies este día O lo cites Como dice mi pastor Hermano Vamos a resolver Este tema Porque yo quiero Que tu ofrenda Como la mía Suban delante de Dios Yo quiero honrar Al Señor En libertad Quiero adorar Al Señor Con libertad No quiero estar Atado contigo No quiero tener Ninguna situación Compleja contigo Quiero vivir En la libertad Gloriosa De los hijos De Dios No es posible Que pronto Estemos dentro De un mismo salón Y hay hermanos Que no nos saludemos Los unos con los otros Hermano Porque hay situaciones Que han tensionado Nuestra relación No estoy diciendo Que no habrá Situaciones tensas Claro que Donde hay seres humanos Si es posible Que estas cosas pasen Pero para eso Dios nos ha dado Algo hermoso Que se llama La comunicación El diálogo El sentarnos A conversar El dialogar El expresarnos El pedirnos perdón Pero con humildad Mi hermano Con humildad Con sencillez De corazón Cumillándonos Si es necesario Si es necesario Nos arrodillamos A pedir perdón Y lloremos juntos Delante de Dios Y restauremos Nuestra relación Porque eso le trae honra A Dios ¿Sabe cuántas veces Yo he estado Y lo digo con mucha pena Y son cosas que no No deberían ni hablarse Pero donde hay seres humanos Hay dificultades He estado sentado Frente a pastores Que se han peleado Enfrente mío Y yo he terminado llorando Pero ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible Que esto suceda? Decimos amar a Dios ¿Cómo podemos humillar A alguien a quien Dios Ha dado la vida por él? ¿Cómo podemos pisotear La dignidad de alguien? ¿Cómo podemos robarle La dignidad a alguien? ¿Qué le costó la vida Al Hijo del Eterno? Le dije que le iba a contar algo Que me pasó ayer en la mañana Estaba escuchando música Adoración Y de pronto Dios me ministró Algo muy potente Yo estaba mirando Hacia la calle Y de pronto Mis ojos empezaron A llenar de lágrimas Y el Señor me ministró esto Tú No aprendiste así De Cristo Mi Hijo Mi Hijo No te enseñó A odiar Mi Hijo No te enseñó A ser rencoroso Mi Hijo No te enseñó A ser rebelde Mi Hijo Te enseñó A amar Tú y yo No aprendimos Así de Cristo Nosotros no aprendimos De Cristo La insensatez La insensibilidad La falta de amor Mi corazón Mi corazón Se conmovió Hermanos Porque yo No aprendí A odiar De Cristo Yo de Cristo Aprendí a amar Mi Señor No me enseñó A Andar haciendo En la vida Lo que yo quiera Mi Señor Me enseñó A sujetarse A su Padre Y con esa sujeción Me enseñó A mí A sujetarme A mi Padre Sabe Que yo No podía Parar Tenía Como 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 Mi corazón Quería explotar Porque Señor Nos pasa Esto Porque Hemos dejado Que la odiosidad Se apodere De nuestro corazón Hemos permitido Que el enemigo Haga una brecha Entre tú Y tu hermano Entre mí Y ti El prejuicio Yo le he dicho A mis hijos A mis dos hijos A mi hija Y a mi hijo Ustedes fueron Engendrados el amor Ustedes no están Hechos para odiarse Ustedes están Hechos para amarse No es posible Hermano Caín ¿Sabe por qué Caín hizo? Porque era del malo Él odiaba A su hermano No pudo resistir Que la ofrenda De Abel Hubiera sido Grata Delante de Dios Dios le dijo A Abel Si si eres lo bueno Si si eres lo bueno No serás enaltecido Lo que le está diciendo Caín Si tú ves Que la ofrenda De tu hermano Me agradó ¿Por qué no vas tú Y tomas una igual que él Y la traes? Pero pudo más La odiosidad El deseo De venganza El rencor Mira mi hermano Cuando Dios Bendiga a tu hermano Levántate Y aplaude a Dios Levántate Y apláude Dile Señor Gracias por bendecir A mi hermano Gracias por la honra Si pusieron a otro A predicar Antes que a ti Dile amén Gloria a Dios Aleluya Que él predique Yo voy a estar ahí Sentado Hasta que tú me llames Es lindo hermanos Pero no es agradable Que te olviden Sabes que tienes Que tienes que entender Algo Todos nosotros Te podemos olvidar Pero hay uno Que nunca se olvida De ti Se llama Dios Vamos a concluir Nosotros Nosotros Dice Juan 4.17 4.16 Primero de Juan 4.16 Dice Y nosotros Hemos conocido Y creído El amor Que tiene Dios Para con nosotros Dios es amor Y el que permanece En amor Y el que permanece en amor Permanece en Dios Y Dios en él En esto se ha perfeccionado El amor en nosotros Para que tengamos confianza En el día del juicio Fíjate Que en el día del juicio Podemos tener confianza Porque amamos a Dios Y porque su amor Está en nosotros Pues como él es Así somos nosotros En este mundo En el amor No hay temor Sino que el perfecto amor Echa fuera el temor Porque el temor Lleva consigo Lleva en sí castigo De donde el que teme No ha sido perfeccionado En el amor Nosotros le amamos a él Porque él nos amó primero Si alguno dice Yo amo a Dios Y aborrece a su hermano Es mentiroso Pues el que no ama A su hermano A quien han visto ¿Cómo puede amar a Dios A quien no ha visto? Nosotros tenemos Este mandamiento de él El que ama a Dios Ame también A su hermano Quiero pedirle que haga esto Que miren al hermano Que está a su lado Dígale esto Mi hermano Si en algún momento Alguna situación Crea una división Entre nosotros Nos vamos a sentar Y vamos a hablarlo Como dirían Mis hermanos colombianos Como dirían Mis hermanos colombianos No le vamos a dar La papaya al diablo Es así Juancito Yo aprendo rápido De los dichos De los pueblos Quiero terminar Con 1 Corintios 13 1 Corintios 13 1 Corintios 13 1 Quiero darle honra Porque un hermano querido Me mandó esto En estos días Que yo estaba predicando Me hizo llegar Este artículo Y quiero leérselo Ser fiel A como me lo fue concedido Pedí permiso Al escritor Y me autorizó Y se los quiero leer Textualmente Y después cuando usted Lo puede revisar Y puede escribirlo Dice Pablo A los Corintios 13 1 Primera carta Si yo hablase Lenguas humanas Y angélicas Y no tengo amor Vengo a ser Como metal Que resuena Y símbolo Que retiñe Parece ser Que el apóstol Pablo Encontró Un grupo de personas Que eran Súper espirituales En la ciudad de Corinto Pablo se decepcionó De estas personas Y de su nivel espiritual Ya que tenían Carencia De amor Su falta de amor Lo aburrió De tal manera Que lo menciona Cuando escribe En primera Corintios 13 1 Si yo hablase Lenguas humanas Y angélicas Y no tengo amor Vengo a ser Como metal Que resuena O símbolo Que retiñe Las palabras Metal Que resuena Son muy importantes En este versículo La palabra Metal Viene del griego Chalcos Esta no se refiere A cualquier metal Era uno De bronce O de cobre Al cual Le había sido Añadido Una pequeña cantidad De estaño Que causaba Que el metal Tenga un sonido Hueco Cuando era golpeado Por eso Pablo Utiliza La palabra Resuena Que viene De la palabra Griega Eco Que describe Un sonido Que reverbera O produce eco Cuando Estas dos palabras Eran utilizadas juntas Mostraban Un golpe de metal Que no termina Que es un eco Hueco Molestoso E irritante Que reverbera Eternamente Así que cuando Pablo escribió Sobre metal Que resuena Él se prestó Una ilustración Del mundo Pagano De Corinto Para explicar Una perspectiva Sobre personas Super espirituales Pero que no Demostraban El amor La ilustración Que decidió Utilizar Era la usada En una adoración Pagana En la ciudad De Corinto Donde se producía Un eco Sin fin Molestoso E irritante Los ciudadanos De Corinto No podían Librarse De este sonido Así que Esta ilustración Era una que Todos en Corintios Podían entender Los ciudadanos No salvo De Corinto Eran Profundamente Devotos De las religiones Paganas En términos De paganismo O idolatría Corinto Resaltaba Por ser Una de las ciudades Más entenebrecidas E idólatras De la historia Del mundo Los templos Paganos De la ciudad Estaban llenos De adoradores Que danzaban Bajo la influencia Del alcohol O de las drogas Por llevar A las personas A un estado De emociones Cautivadas De éxtasis Espiritual Los sacerdotes Paganos Golpeaban Salvajemente Sus metales Cada vez Más Más fuerte Y más Más rápido Los ciudadanos Pensaban Que este sonido Persistente Y ensordecedor De estos instrumentos Era esencial Para alcanzar El éxtasis Espiritual Sin embargo Era un ruido Constante Para ellos Ya que no podían Escaparse Del golpe rítmico Del metal Que producía Este sonido Ensordecedor A medida Que el tiempo Pasó Este sonido Se empezó A utilizar Para describir A las personas Que hablaban Insansiablemente Pregunto ¿Ha estado Alrededor De una persona Que habla Tanto Que dejaste De escucharlo? Después de un tiempo Te bloqueaste Por las palabras Que nunca paraban Salir de su boca Sus palabras Eventualmente Sonaban Como ruido Bueno Eso es exactamente Lo que Pablo Está diciendo En 1 Corintios 13.1 Sobre personas Que hablan Mucho Y que no tienen Una vida Que iguale A sus palabras Es decir No practican Lo que hablan Pablo dice Que las personas Que las personas Si solo son Como ruidos Vacíos Superficiales Molestosos Que eventualmente Se vuelven Irritantes A todos Los que están Suficientemente Cerca Para escucharlos Pero Pablo También relaciona A las personas Super espirituales Que les falta Amor Como símbolo Que retiñe Que viene Que viene de las palabras Cumbalón Y al alazón Que significa Un símbolo Que suena Fuertemente Tal como Los símbolos Que son tocados Por soldados Judíos Que están De ida A la guerra Al sonar De esto Era un llamado Para la guerra Su sonido Era una señal Que decía Que era tiempo De pelear Parece interesante Que Pablo Utiliza Dos expresiones Para describir Esas personas Tal como Metal Que resuena El irritante Y molestoso Para todos Los que escuchaban Y tal como Un símbolo Que retiñe Movía las emociones Para la guerra Como una persona Que dice Tener gran espiritualidad Pero no demuestra Su amor Puede ser Igual de irritante A medida Que este tipo De personas Repetitivamente Sin parar Se autoglorían Superficialmente Te ocasiona Querer pararte Y pelear Pero no lo hagas Necesitas orar Por paciencia Cuando estás Tretando con una persona Así Si la persona No está dispuesta A escuchar Y ser cambiada Necesitas pedirle A Dios Salir de ese encuentro De una manera Llena de gracia Pero si una puerta Se abre Para que le hables La verdad En amor Dile a la persona Como los otros Lo ven No como quisieras Que alguien te diga La verdad Aunque no te guste Lo que te esté diciendo Debemos aprender A lidiar Con esta situación Ya que las personas Que tienen esa descripción No se van a ir No se van a ir En vez de enfocar Toda tu oración Pidiendo que estas personas Cambien ¿Por qué no le pides Que Dios te cambie Para que puedas Tratar con esa situación En un espíritu de amor? Tal vez nunca vieron La verdadera espiritualidad Así que no saben Cómo es Si es así Esta es tu oportunidad De mostrarle lo real Antes de lo que pase Ve al Señor Y pídele que Él Te dé un corazón Para personas Cuando tengas El corazón de Jesús Y su mente Podrás lidiar con esto En un espíritu de Jesús Nos ayuda el Señor Esta noche hermanos Cuando me lo mandaron Me llamó mucho la atención De donde fueron tomadas Estas palabras De algo que los corintios Sabían De verdad mi hermano No está cansado De escuchar solo Palabrerías No le cansa De escuchar a gente Que le dice que lo aman Pero nunca Lo demuestran No cree usted Que deberíamos Empezar A practicar Más Aquello que decimos Creer Si amas A tu hermano No le harás daño Desearás Lo mejor Para él Si yo amo A mi pastor Desearé Lo mejor Para él Si amo A los ancianos Y a los diágonos De esta casa Y a ustedes Desearé Lo mejor Para ustedes Porque en tu bendición Yo también soy bendecido En tu prosperidad Yo también soy prosperado En la gracia Que sea manifestada En ti También Estaré yo Porque soy parte De tu mismo cuerpo Mi hermano querido Tú y yo No aprendimos De Cristo No aprendimos De Cristo Esto Digo y requiero En el Señor Que ya no andéis Como los otros gentiles Que andan en la vanidad De su mente Teniendo el entendimiento Entenebrecido Ajenos de la vida De Dios Por la ignorancia Que en ellos hay Por la dureza De corazón Los cuales Después que perdieron Toda sensibilidad Se entregaron A la lascivia Para cometer con avidez Toda clase de impureza Más vosotros No habéis aprendido Así A Cristo Si en verdad Le habéis oído Y habéis ido Por el enseñado Conforme a la verdad Que está en Jesús En cuanto a la pasada Manera de vivir Despojaos Del viejo hombre Que está viciado Conforme A los deseos Engañosos Un mandamiento Nuevo Os doy Que os améis Unos a otros Como yo es amado Que también Os améis Unos A otros Padre Gracias Tu palabra Ha sido expuesta Señor Esta noche Aleluya Enseñanos Señor Con humildad Te pido Padre Que nos enseñes No soy capaz Señor De decir Todo lo que Has puesto En mi corazón Porque no tengo El lenguaje Pero permítenos Señor Aprender a amarte Cuantas veces He naufragado En esto Señor Tú me has confrontado Con esta palabra Señor Cuanto yo amo A tu iglesia Cuanto yo amo A tus hijos Un día Señor Mientras estaba orando Cayó el peso De mi culpa No podía entender Señor No podía comprender Mis ojos estaban Como velados Mi entendimiento Oscuro Hasta que aquel día Yo Pude ver Por primera vez Mi bajeza Lo oscuro De mi pecado Mi maldad Mi egocentrismo Mi autosuficiencia Pude darme cuenta Señor Que no era Lo que yo creía Estaba engañado Tenía un alto Concepto De mi mismo Hasta que ese día Yo miré a la cruz Y me pude dar cuenta Que no era Todo lo que tú Querías que yo fuera Me tuve que enfrentar A mi realidad Que necesitaba Conocerte Necesitaba entender Las verdades Del reino Necesitaba empezar A vivir Por principios Que no bastaba Con predicar Un sermón Que había que vivirlo Señor yo sé Que esto no es posible Sin ti Que vivir para ti Señor No es posible Sin tu amado Espíritu Santo Bendito seas tú Para siempre Y tu nombre Muy exaltado Permite Señor Que haya un avivamiento De amor En medio de nosotros Que nos haga buscar Aquellos Que por diversas razones Se han alejado Por las más diversas razones Por salud Por temor Por miedo Pero que siempre Le digamos a esas personas No hemos dejado de amarte Que no hemos dejado De amarte Siempre Estamos orando Por ti El amor Es el que puede cambiar Las cosas Porque si quitamos El amor Si quitamos El amor No queda nada Queda solo Un grupo De religiosos Que viven Basado en sus propias Ideas En sus propios Conceptos Pero no En la palabra De Dios Venga tu reino Sobre nosotros Esta noche Hágase tu voluntad Cúmplase tu propósito Padre yo alzo Mi voz Y alzo mis manos Y pido Que tu gracia Sea sobre nosotros Enséñanos a vernos Como tu nos ves Que tu favor Señor Repose en medio De nosotros Únenos En un espíritu Porque juntos Podemos más Separados De mi Dijo Jesús No iremos A ninguna parte Nos destruiremos Separados de mi Nada podéis hacer Lo dijo el maestro Permítenos Señor Unirme con mi hermano Unirme a él En el espíritu Señor yo estuve Diecisiete meses Sin venir a este lugar Pero nunca me sentí Lejos de este lugar Diecisiete meses En que no pude Abrazar a mi pastor Pero nunca me sentí Lejos de él Porque mi unidad No es física Es del espíritu Yo oro Señor Por todos aquellos Que están en sus casas Escuchando esta palabra Que puedan hacerse un espacio En su agenda Y tomar unos cuantos Números telefónicos Y llamar a algunos hermanos Que ellos saben Que no están Decirle hermano Te extrañamos No te hemos dejado De amar Estamos intercediendo Por ti Aquel que está Decaído Desalentado Desanimado Que esta noche Reciba la impartición De tu amor Y de tu gracia Sobrenatural Que aquel que ha perdido Las fuerzas Para seguir Porque nosotros mismos En algún momento Nos pasó eso Nuestras rodillas Se paralizaron No teníamos fuerza Ni para pararnos Pero alguien Señor Alguien Levantó un clamor Delante de tu presencia Levantó un gemir Y dijo Señor Guarda tu siervo Guarda tu sierva Líbralo del mal Líbralo del lazo Del cazador Y de la peste destructora Cúbrelo con tus alas Como aquella Como aquella mujer Ecuatoriana Cuando estaba en España Me abrazó Una mujer bajita Que quedaba a la altura De mi corazón Y me dijo Señor Guarda este hombre Que nunca su corazón Se desvíe Que su corazón Siempre sea noble Sencillo Humilde Y recordé a mi madre Porque mi madre Me llegaba a la altura De mi corazón Gracias por esa mujer Que hizo esa oración Hace muchos años Allí en España Donde quiera que esa mujer Este Señor Bendísela Guárdala Porque hizo una oración Sencilla Humilde Pero tocó mi espíritu Tocó mi ser Y cada vez Que estoy en un momento Difícil Recuerdo la oración De aquella mujer Que te pidió De corazón Que tu me guardaras Gracias por oír Señor Su oración Gracias porque hasta el día De hoy Tu me has guardado Señor No permitas que nunca Mi corazón Se llene de arrogancia De soberbia De altivez De altanería De increimiento De creerme lo que no soy Por eso siempre digo Estas palabras del apóstol Por la gracia de Dios Soy lo que soy Y su gracia Lo ha sido en vano Para conmigo De los pecadores El primero De los santos El más pequeño Enseñame a caminar Por la vida Humildemente Dame Lo que tenía Jesús Mansedumbre Y sencillez De corazón Que tu nombre Sea glorificado Y sea muy reconocido Esta noche A ti la gloria A ti la honra Y a ti la adoración Por los siglos De los siglos Amén Amén Y amén Aleluya Señor amado Gracias Gracias sin fin Señor Por tu inmenso amor Cuanto nos amaste No hay manera De expresarlo Tampoco de entenderlo Tampoco de entenderlo Gracias Gracias Por recordarnos Cuanto nos amas Y lo que tu como padre Padre Espera Señor Que nosotros Hagamos Como nuestros hermanos Porque todo padre Quiere que sus hijos Todos se amen Se respeten Se cuiden Se ayuden Se asistan Dios mío Perdónanos Perdónanos Porque somos egoístas Egocentristas Lo que hemos heredado De Adán Es maldito Gracias Porque Jesús Clavó todo eso En la cruz Ayúdanos A no vivir En una vida Que fue clavada Y que fue enterrada Con Jesús Ayúdanos A vivir La vida resucitada De Jesús Ayúdanos Señor Dios mío Padre Que cuando vayamos A perdonar Pensemos O cuando tengamos La oportunidad De perdonar Pensemos En cuanto Tu nos has perdonado Que cuando tengamos Que tolerar A nuestros hermanos Pensemos Cuanto Tu nos has Tolerado Dios mío Ayúdanos A dar de gracia Lo que de gracia Hemos recibido Perdónanos Perdónanos Señor Perdónanos Nos sentimos Nos sentimos Reprendidos Cuando vemos Tu amor Y lo comparamos Con el nuestro Perdónanos Perdónanos No queremos Que nuestro amor Sea mecánico Religioso Queremos un amor Como el que Tu has impartido En nosotros Tu palabra Tu palabra dice Que el amor De Dios Ha sido Derramado En nuestros corazones Por el Espíritu Por el Espíritu Que nos ha sido Dado Si andamos En el Espíritu El amor Va a fluir En nosotros Como algo Natural Que hermoso Vivir en el Espíritu Todo sale natural Nadie Decide respirar Y dice Ahora voy a respirar Uno respira Y ni cuenta Se da Así es el amor Así deberá ser Así tu amas Y así Quiero que sea Conmigo Y con nosotros Que el amor Salga tan espontáneo Que ni cuenta Nos demos De que amamos Nos cuesta Porque nuestra naturaleza Está muy dañada Pero hay una manera De lograrlo Y es viviendo En el Espíritu Como Tu nos ha enseñado Gracias por Tu palabra La valoramos La apreciamos Y te rogamos Que Tu Espíritu Que vino a recordarnos A las cosas Este constantemente Recordándonos Este mensaje Por favor Llévanos en paz En nuestros hogares Cuídanos Guárdanos el mal Y sigue depositando En nosotros Señor Por favor En el nombre de Jesús Amén Denle un aplauso Al Señor Este ha sido Su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse Con nosotros Escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios te bendiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!